Se dice que cada generación va a tener su crisis satánica En donde la agenda del diablo se va a meter a la música, las películas, las series y las caricaturas que nuestros niños ven Para convertirlos en acólitos del infierno Los más grandes ejemplos empezaron a finales de los 70 con el heavy metal Luego en los 80 con el heavy metal Luego en los 90 con el heavy metal y Pikachu Y ahora en estas épocas la forma que el diablo tomó para corromper a nuestra generación es Ay Dios mío lo que faltaba, el diablo ahora es gay Siempre es el que menos esperas Lil Nas X ha causado conmoción en el mundo gracias a su canción y video de Montero Call Me By Your Name En donde utiliza un montón de simbolismos religiosos para hablar de su proceso personal aceptándose como una persona homosexual Y aunque la controversia parecía una discusión más sobre cómo los fanáticos religiosos le tienen miedo al diablo y tratan de prohibir todo La verdad yo creo que con su música y su estilo Lil Nas X está haciendo algo verdaderamente revolucionario Lil Nas X estaba preparado para que la controversia alrededor de su video y de su música estuviera centrado justamente en el uso de simbología religiosa Porque pues al final del video Lil Nas decide hacerle un lap dance súper sensual al diablo para quitarle el trono del infierno Y eso fue suficiente para que los grupos religiosos más sacérrimos pusieran el grito en el cielo y estuvieran diciendo que Satanás venía de nuevo a tratar de corromper a nuestros hijos Soy gay papi soy gay Lil Nas X me hizo gay Y miren yo entiendo que a una persona religiosa le moleste el video del montero o se sienta incómoda dadas sus creencias Es completamente válido Pero pues la verdad la religión no son hechos científicos, no son hechos históricos, son creencias e ideologías al final del día Así que Lil Nas X tiene todo el derecho de utilizar esta simbología para expresar a través del arte su propia experiencia como cristiano creyente homosexual Aleluya Además ya realmente la discusión sobre si la música que escuchamos o las películas que vemos nos van a llevar al infierno está bastante vieja A mí lo que me parece más interesante de Lil Nas X y una de las razones por las que creo que está molestando a muchísimos grupos conservadores Es porque en realidad está destruyendo y reinventando la idea del queer coding El queer coding es una forma de llamar al conjunto de características y elementos que le atribuimos a un personaje Y nos sugieren que ese personaje es queer Aunque dentro de la historia no se diga explícitamente que el personaje pertenece a la comunidad LGBT No se hable directamente del asunto o estas características no sean exclusivas de personas queer Ser gay es perfecto Visite el sitio web para información Y pues cuando hablo de características o elementos desafortunadamente muchas veces estamos hablando de clichés O prejuicios alrededor de las personas queer Pero la verdad es que la codificación no es ni buena ni mala en un sentido estricto A lo que nos referimos con queer coding es que por ejemplo cuando vemos a Scar moverse como se mueve Hablar como habla y mover su melena con tanta fabulosidad Si bien esas características por sí mismas son acciones que cualquier persona puede hacer Dado que cultural e históricamente le hemos atribuido esos manerismos a las personas homosexuales Entonces lo que nos está invitando al Rey León es a intuir que Scar es gay Otro ejemplo de como nosotros codificamos las cosas no nada más las temáticas queer Es los colores de la ropa de bebés Nosotros asumimos desde el minuto uno que el azul es para niños y el rosa para niñas A pesar de que los colores por sí mismos no tengan ningún tipo de atribución ni relación con el género Sin embargo si nosotros vemos a un recién nacido envuelto en una cobija azul No tenemos que preguntarle a nadie ya sabemos que ese niño es hombre Y la cosa con estas codificaciones es que se van convirtiendo en convencionalismos sociales Que nosotros reproducimos de manera automática Y de repente lo hacemos de manera inconsciente Y ustedes se preguntarán aquí bueno que tiene que ver el queer coding con el diablo Y Lil Nas tratando de corromper a nuestros menores Y quiero una explicación no gay Bueno la respuesta es que a lo largo de la historia y particularmente desde la edad media El diablo ha sido codificado como gay Y la codificación homosexual del diablo se pueden encontrar en pinturas viejísimas e incluso historias de folclor En donde lo presentan como un ser de género ambiguo supersexual Cuyo único objetivo era seducir hombres para llevarlos al infierno Ya saben porque tener relaciones con una persona de género ambiguo supersexual es un pecado Van a ver lo que se gana con una vida pecadora Se gana pecando de pelos Aunque en realidad una de las historias que se dice que terminaron de cimentar la idea del diablo como esta figura queer Fueron las leyendas de Fausto En donde Fausto termina haciendo un contrato con Mephistófeles O Mephisto para los cuates y los fans de Marvel Y este diablo desde siempre fue entendido como un ser de género fluido y abiertamente bisexual Vaya hasta que Mephisto es culpable de algo este año Pero pues por ejemplo en una de las versiones de la historia Fausto es rescatado de su contrato con este demonio Porque Mephisto literalmente se distrae de lo mucho que le gustan los ángeles masculinos Y no por nada David Bowie interpretó al personaje en una ópera en los 80 Pero bueno el caso es que estas historias y la manera en la que representaban al diablo Estaban construidas para mostrarnos lo que estaba mal en la tierra y entre las personas Y estas características que le atribuíamos a Satanás Eran vistos como símbolos del pecado Como características que nosotros teníamos que evitar a toda costa Si no queríamos vivir toda una eternidad en las llamas del infierno Así que con estos bonitos mensajes de amor y aceptación Que se tenían entre las personas queer a lo largo de la historia Era natural que estas mismas ideas fueran saltando en otros tipos de arte Hasta llegar justamente a la pantalla grande del cine Especialmente durante los años de censura Ya que estaba completamente prohibido presentar relaciones LGBT de manera abierta La verdad la historia del queer coding en el cine es un poco conflictiva Porque al igual que las historias de folclor religiosas En el cine empezamos a ver cada vez más que los villanos de las historias Estaban codificados para ensinuarnos que eran queer Todos están enfermos Sí y no es gripe gordito Y eso está mal porque seguían perpetuando la idea de que personas con estas características Eran de alguna manera malas o perversas Pero por otro lado era la única manera en la que nosotros podíamos ver representada La comunidad LGBT en el cine Y muchos de los villanos que fueron codificados de esa manera Han terminado convirtiéndose también en íconos o símbolos para la comunidad LGBT Soy el supervillano más gay que existe Cuidado con mis velas aromáticas Ejemplos de esta queer codificación la podemos encontrar en casi toda la filmografía de Alfred Hitchcock Con cosas como Psycho, La Soga o Rebecca Pero también estaba muy presente en el villano del halcón maltés E incluso en muchos de los villanos de James Bond O no se vayan tan lejos, vámonos al mundo de los cómics Porque conforme hemos visto que Batman se vuelve un héroe más rudo y varonil También hemos notado como personajes como el Joker, el Acertijo o el Pingüino Adoptan cada vez más comportamientos y características queer Tan es así que en Lego Batman ya dejaron de pretender Y literalmente hicieron una película de amor entre Batman y el Joker ¿En serio estás diciendo que no hay nada, nada especial sobre nuestra relación? Wow, déjame decirte algo amigo loco con maquillaje Batman no cree nada que termine en Ones ¿Qué? Sí pues como en relaciones Pero sin duda quien más ha aprovechado el queer coding para crear a sus villanos Ha sido Disney Todos y cada uno de sus villanos están codificados como queer Desde los esbeltos y afeminados como el Capitán Garfio A los villanos que les gusta el lujo como a Rattigan Y al villano de Pocahontas El ambiguo Hades Había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se me atoró un camarón Pasando por la solterona y masculinizada maléfica Y llegando a Úrsula inspirada en Divine Una de las primeras drag queens que saltó al estrellato Todos y cada uno de sus villanos son así Pero curiosamente esas características son las que los hacen villanos tan divertidos, tan interesantes y tan atractivos para la audiencia Porque sin duda la época de oro de los 90 de Disney no habría sido nada sin sus villanos No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente Así que si históricamente el mal y los villanos Siempre han sido representados de una manera queer o afeminada para demostrar que son depravados o que están desviados Pues era natural que eventualmente el diablo terminara siendo abiertamente LGBT Y la verdad es que la animación en los 90 se encargó de hacer eso de una manera increíble Porque también nos ha dado personajes muy interesantes Hola chicas, qué agradable sorpresa Personajes como el de las chicas superpoderosas y el hombre sin pantaloncillos de la vaca y el pollito Si bien son claramente demonios supergays Eran puestos en caricaturas para niños como personajes inteligentes, graciosos y bastante cool Estoy tan avergonzado, lo olvidé completamente Tienes cambio de un dólar Y en la película de South Park el hecho de que el diablo Además de que sea un ser enorme y super fuerte Parecido a las imágenes que nos han querido vender del señor oscuro Sea abiertamente gay y tenga una relación abusiva con Saddam Hussein Fue algo mega subversivo y hasta positivo Porque en las siguientes historias de South Park Satanás es presentado como un ser sumamente inteligente Que incluso aprende de sus errores Los adictos me dijeron algo de llenar un vacío ¿Pero quién no está llenando un maldito vacío? ¿Qué clase de mierda es esa? Hablemos de genética, ¿tienes tiempo? Sí, esto es genial Voy a buscar mis diapositivas, dame un segundo Lil Nas X está consciente de toda esa historia Tanto de las partes religiosas que se encargaron de representar al diablo como alguien queer Como de la forma que esa ideología ha permeado la forma de representación LGBT en otros medios como el cine Es hermoso Gracias ¿Ves? Es el color que quiero Y por eso lo que decide hacer en el video de Montero Es queer codificar los pasajes más conocidos de la Biblia y de la religión cristiana Mientras le canta a su yo de 14 años Quien estaba rezándole a Dios con muchísimas fuerzas Que le quitara el ojoto para que no se fuera al infierno Papadizzi puedes escuchar La forma en la que lo hace en primer lugar aparece desde el inicio del video Cuando Lil Nas se convierte tanto en Adán Como en Eva Como en la serpiente Y como en Lilith En el jardín del Edén Una historia marcada por la misoginia que relaciona a las mujeres con el sexo Y por lo tanto con lo depravado, lo malvado, la tentación y el pecado Así que aquí Lil Nas se presenta como él mismo siendo una tentación pecadora Pues se da cuenta que está enamorado de otro hombre Y al final de esta escena vemos el árbol del conocimiento Pero en él tiene grabadas una de las frases de simposio Un escrito hecho por Platón en donde habla de cómo los humanos éramos dos personas juntas Y fuimos separadas por Zeus Así que vivimos buscando esa otra mitad por toda la vida Estás ahí Alma gemela Y voy a encontrarte La cosa con el simposio de Platón Y lo que lo hace sumamente importante para la comunidad LGBT Es que él decía que una persona podía ser dos hombres Dos mujeres Un hombre o una mujer O cualquier cosa en el medio Y con esa frase Lil Nas trata de decirnos que la homofobia no siempre ha sido el estándar E incluso nos dice que en otros tiempos la religión no era tan agresiva contra la comunidad LGBT En serio Sander, no te toca a ti castigarte, sino a Dios Pero además el hecho de que la canción sea sumamente personal y hable del hecho de la aceptación Podemos entender que Lil Nas está utilizando las ideas de Platón Para decir cómo realmente está uniendo dos partes de sí que parecen sumamente contradictorias La parte creyente y su parte homosexual Cuando llega el coliseo para ser juzgado por sus pecados Todos los ángeles están codificados con ropas estrambóticas muy parecidas a las de Ruby Roth en el quinto elemento Y las piedras que le arrojan en realidad son butt plugs Accesorios útiles para el sexo anal Y mientras es juzgado por severidad con ángeles de piedra que aparentemente no tienen opinión propia Él está cantando sobre su derecho a desear otros hombres Sobre su derecho a explorar su sexualidad y a tener sexo Porque le gusta el sexo homosexual Le hace falta Jesús Y eso también menciona que es parte de él Y eso es súper importante porque Lil Nas X justamente ha dicho que lo que él quiere Es normalizar la idea del deseo homosexual en la música Sin duda la mejor parte del video es cuando agarra el tubo de pole dance y desciende al infierno Es una escena tan genial y creo que se va a convertir en una imagen tan icónica Que la verdad yo pasé horas y horas en TikTok viendo los memes que salieron al respecto No, Dios, no estaba mirando pornografía La Biblia dice pornografía, estaba mirando hentic Porque aunque en un principio parece que está subiendo al cielo y lo va a recibir San Pedro Lil Nas en realidad usó la imagen de Ganímedes Un príncipe troyano tan hermoso que Zeus lo convirtió en su amante y en parte importante de la corte real Y que ha sido un símbolo queer desde hace miles de años Insinuando así que ya consiguió sus deseos homosexuales Y él, Lil Nas, decide bajar al infierno Los géneros religiosos dicen que justo en esta parte es cuando se ve como Lil Nas trata de hacer una glorificación a Satanás Porque pues al final del día baja al infierno, mata a Satan y se convierte él en el Señor Oscuro Pero en realidad el hecho de que él haya decidido poner en latín, abajo del tono de Satanás La frase que dice ellos condenan lo que no entienden Es una clara crítica a la religión cristiana Ya que en realidad Lil Nas está llegando al imaginario que ha creado la religión cristiana Y que nos ha dicho que vamos a llegar si somos personas queer No quiero que mi hijo vaya al infierno Además podemos pausar un minuto para hablar de sus geniales botas Así como claramente es una referencia a él de las chicas super poderosas Y que aparte de este hombre baila super genial pole dance y lo hace todo girando en un tacón Y todo se me dio, girando en un tacón Pero bueno, realmente cuando se convierte en el diablo y se pone los cuernitos de Satan Lo que está diciendo Lil Nas es que está dispuesto a ser considerado malo o perverso para la sociedad Ya que en realidad está aceptando lo que es y no le importa lo que la sociedad o la religión piensen de él Yo soy así, así se me, nunca cambiaré Codificando imágenes religiosas en su video Lil Nas lo que está haciendo es tener un nuevo nivel de aceptación hacia su persona como hombre homosexual Y también pone en perspectiva toda la historia de representación LGBT en la cultura pop Porque él al final del día, Lil Nas, está codificado como nosotros entendemos que debe ser un gay Es estrambótico, es exagerado, es sumamente femenino y amanerado Quiero pedirle una disculpa al nombre de todos los meseros del mundo Es todo lo que la sociedad dice que está mal en una persona Él está tomando todas las características que hemos visto en un montón de villanos Y él está haciendo suyas todas estas características Está haciendo suyo todas las características del queer coding Y lo está haciendo de una manera directa y confrontativa Y eso es sumamente revolucionario Porque ya no nada más está buscando una representación bonita y positiva Como la cultura pop se ha estado esforzando demasiado en hacer en los últimos años Esa que busca la unión social y dice que todo está bien Y que todos podemos ser amigos y comer pastel Él está diciendo que no le importa ser considerado el malo del grupo Una persona perversa o malvada Siempre y cuando eso le permita vivir en libertad su verdad como mejor le convenga Creo que el caso de Lil Nas se puede comparar un poquito con la canción de Yo Perreo Sola de Bad Bunny En donde Bad Bunny justamente se viste de drag y habla sobre el consenso, la liberación femenina y la masculinidad tóxica Ya que ambos están luchando directamente contra convencionalismos sociales Y están conscientemente utilizando codificaciones culturales Para normalizar otro tipo de vidas y otro tipo de ideas Lil Nas Sex la verdad es que me parece una gran muestra De cómo está cambiando la cultura pop Y nos está diciendo que a pesar de que seguimos luchando con los mismos estigmas Desde hace miles de años Ya hay cada vez más artistas diferentes Que están dispuestos a confrontar esos convencionalismos arcaicos Vaya, el video de Lil Nas Sex es tan revolucionario Que creo que es una muestra de cómo el rock O al menos sus ideales No están muertos, están cambiando de protagonistas Y sus protagonistas son personas cada vez más diversas Como Lil Nas Sex Una persona homosexual afroamericana Pero bueno, muchísimas gracias por ver mi video Ustedes díganme, ¿les gustó la canción de Montero? ¿Les gustó el video? ¿No les gustó? Déjenme sus comentarios, yo los leo todos Y si les gusta mi contenido Una gran forma de ayudarme es dándole click a ese botón de suscribir Poniendo la campanita Dándole like a este video Y compartiéndolo con quien más confianza le tengan Yo soy Beca Salas Me encuentran en todos lados como Beca Salas Y si el diablo no viene por mí para jalarme al infierno Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!